¿Qué es el Domingo de Adviento? Queridos amigos, comienza un nuevo año litúrgico. Primer Domingo de Adviento de los cuatro domingos que nos preparan para celebrar el misterio de la Navidad. Pienso que la oración colecta, la oración propia de este domingo, centra muy bien lo que va a ser el tiempo de Adviento. Nos dice esta oración, pedimos al Señor, aviva en tus fieles el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene para que acompañados de las buenas obras, merezcamos un día sentarnos a su derecha y merecer la vida eterna. Es una frase que aúna en esta oración de modo redondo, podríamos decir, lo que es el Adviento. Primero, avivar el deseo. Nuestro deseo a veces está muy fragmentado en muchas cosas y por tanto muy debilitado. Se trata de unificar el deseo avivándolo al encuentro de Cristo que Él mismo viene a nuestro encuentro para poder acogerlo en nuestra vida. Y no solo avivar este deseo, algo interior en nuestro corazón, purificar los deseos, ver cómo se entrelazan con los sentimientos y las emociones, dice, acompañados de buenas obras. Podemos hacer tantas buenas obras desde el primer comienzo de la mañana con los que nos rodean en nuestro trabajo, ayudando a los necesitados, poniendo paz donde hay crispación, una sonrisa donde hay tristeza, compañía donde hay soledad. Acompañados de las buenas obras, para que un día merezcamos reinar con el Señor, estar plenamente en su reino. Así que os deseo este tiempo de Adviento. A veces nos distraen las compras, las preparaciones de la Navidad, bueno, todo lo que viene acompasado con el Adviento y la Navidad, pero que no nos distraiga de ese trabajo interior de avivar el deseo, de avivar las buenas obras y de salir de nuestra comodidad, de nuestra rutina, salir al encuentro del Señor que ha salido para estar con nosotros y para ser compañero y acompañarnos en nuestra vida y darnos su gracia y su eternidad. Que sea un tiempo de preparación profunda y verdadera a la Navidad. Os deseo un feliz domingo. Os deseo un feliz domingo.